El convenio de 2013 nos condenó a trabajar más horas cobrando lo mismo. Eso nos empobreció y fastidió nuestra conciliación laboral y familiar. Luego además llegaron las aplicaciones del artículo 41 con sus jornadas irregulares y sus turnos partidos. Los estudiantes tuvieron que elegir entre estudiar o trabajar. Quien tenía un segundo empleo, porque con el salario de grandes almacenes cuesta vivir, tuvieron que renunciar a él. Y las madres y padres con hijos menores aún se siguen gastando parte de su sueldo en pagar a una persona para que cuide de ellos. No tenemos derecho ni siquiera a un descanso digno, a un descanso de calidad. Tenemos tan solo cinco fines de semana libres al año. A todo ello le aumentamos lo de trabajar los fines de semana por el mismo precio que cualquier otro día de la semana. Pues el estrés y el sentirte poco valorado hace que al final te pases factura tanto en tu vida personal como profesional. Tenemos un calendario laboral anual, un calendario modelo. Modelo que desgraciadamente casi nunca se cumple. No se cumple porque de ese modelo anual pasamos a uno trimestral. Al final el trimestral tampoco se cumple. Tenemos uno mensual y la realidad es que los trabajadores de mi empresa terminamos sabiendo el sábado cómo se va a trabajar el lunes de la semana siguiente. Para Servicios Comisiones Obreras es una prioridad que el convenio sirva para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores de grandes almacenes. Por eso vamos a pedir un número máximo de horas que se puedan hacer a lo largo del día y un número máximo de días a lo largo del año. Además hay que disminuir las jornadas irregulares y también los descansos entre jornadas que no sean más de una hora. Queremos, necesitamos y vamos a hacer hincapié en la negociación, un calendario laboral anual real con un límite de cambios. Asumimos el límite de cambios por las necesidades, pero un calendario que se cumpla y que desde el primer momento se respete por las partes. Queremos y creemos que los trabajadores y las trabajadoras de grandes almacenes tengamos derecho a fines de semana dignos, a no tener variaciones en nuestro calendario laboral, a que no nos llamen a última hora cambiándonos los turnos y sobre todo que los domingos y festivos estén pagados y que sean voluntarios.